Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Fran Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero y se suscriben gratis. Amigos, como saben muchos de ustedes tuve que hacer un viaje por causas personales a la Ciudad de México y por la pandemia dejé de visitar los últimos dos años, lo cual me duele demasiado ahora pues vamos a tratar de reincorporarnos, pero en los siguientes videos quiero que observen en primer lugar como los jóvenes mexicanos se abren paso para mejorar su situación de vida, la política. O sea, ellos no te lo dicen, pero hay mucho desempleo, la política ha talado las iniciativas de empresas de inversión, por el contrario se han salido, hay una fuga de capitales y eso es tremendo y eso erosiona mucho la economía de un país. Pero a continuación les quiero presentar la historia de Mariela y Chuy, dos jóvenes emprendedores que se unen para desarrollar sus talentos y ofrecer al mundo sus diseños en joyería. Ellos le pueden hacer botones a manera de joyas con incrustaciones de las piedras que usted quiera, le pueden hacer hasta dientes postizos de oro como gusten o le pueden hacer anillos de compromiso, collares, aretes, etcétera, broches del pelo, infinidad de cosas. Pero yo, para no influenciar lo que ellos hacen, lo único que puse a correr fue la cámara de charlas de la noche, palabras con imagen, para que ellos mismos le expliquen a ustedes lo que hacen, cómo se inspiraron y cómo quiero que ustedes los apoyen desde el mundo. Desde los 49 países donde nos escucha mucha gente hispanohablante, en su mayoría mexicanos y según Spotify estamos en los primeros 27 lugares. También nos escucha la audiencia, trabajadora mexicana en nueve estaciones en el oeste de los Estados Unidos, Idaho, Norte de California, Las Cruces, Nuevo México, Arizona, etcétera, etcétera. Entonces los invito a todos a que escuchen con atención sus palabras, se motiven y si tienen un regalito que hacer por ahí, mejor los contacten a ellos. Ellos están en las redes sociales y es interesante. Corre video y vamos a escucharlos con mucha atención. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Nos encontramos con Mariela, propietaria de Pitrao Designs, y con Jesús Nava, propietario por tradición familiar de Nava Designs, que internacionalmente están lanzando sus marcas a los mercados de manera mundial, ya que gracias a la globalización de los mercados, van a preparar sus portales para vender en línea sus diseños. Mariela, primero las damas, ¿qué te motivó a lanzar tu marca? Pues mira, la verdad que a mí me encanta la joyería desde siempre. Creo que es algo donde tú puedes ser muy única, donde puedes plasmar tus ideas, tu personalidad, y eso compartirlo a la gente. Entonces fue ahí donde busqué a Chuy para que me pudiera ayudar y somos una sinergia donde estamos haciendo diseños diferenciados para lanzar al mercado y poder empezar una línea nueva de joyería que igual tenga esa esencia de México, ¿no? que siempre buscamos. Chuy, ya veo que te podemos hablar de confianza. Claro que sí. Me platicabas que tu abuelo empezó el diseño de joyas y veo que traes hasta tu catálogo. Sí, así es. ¿Nos puedes mostrar y hablarnos un poco de ello? Hola, mucho gusto, soy Jesús Nava. Pues sí, efectivamente, el negocio es familiar. Desde la parte de mi abuelo, él comenzó con la joyería y el negocio se ha pasado de generaciones. Entonces, mi abuelo transmitió el negocio a la parte de mi papá. Mi papá y sus hermanos son joyeros y ahora nosotros, la tercera generación, hermanos, también nos convertimos en joyeros. Este trabajo lo hemos hecho desde siempre, lo conozco prácticamente desde que nací. Entonces, he estado en esto, es muy artesanal, es muy bonito. Y justo ahorita vamos a preparar una parte de diseños para Mariela. Qué interesante. Muéstrame el catálogo, las muestras que tienes en esa caja, porque veo que es algo interesante. Claro que sí. Levántala un poco hacia la cámara y veámosla. Sí. Ahorita, digo, está un poquito revuelto porque hemos estado preparándolo. Aquí podemos ver, digo, algunas ceras que son las piezas con las que comenzamos. Son tipo moldes con los que vamos a producir las piezas en oro, en plata o en el material que nos indiquen los clientes. Entonces, aquí tenemos algunas muestras de anillos de compromiso, churumbelas, argollas. Entonces, es como se comienza la preparación de ese tipo de joyería. Tenemos los moldes en cera y así podemos arrancar. O sea, ustedes son artesanalmente diseñadores al modo. Ustedes hacen lo que llamamos en Estados Unidos Customized Orders. El cliente les dice, no, pues yo tengo la mano así un poquito chueca, un poco gordita como la mía. O yo quiero que se vea más diamante que oro. O yo quiero que se vea más riqueza, más abundancia. Mariela. Exactamente, es joyería de diseñador. Entonces, todo es muy personalizado. Tanto el metal como las piedras que se usan. Entonces, hacemos todo esto muy pensado en el cliente que nos los pida. Y así es como vamos formando la pieza. Gracias, Mariela. Como ve nuestra audiencia, nuestro programa, por eso se llama Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Porque nada es censurado. Las entrevistas, yo nunca le digo a mis entrevistados, invitados, que digan al aire. Todo es natural, como nos viene al corazón, al alma y al pensamiento. Ahora, Chuy, tú mencionaste a tu abuelo, a tus padres. ¿Ellos también empezaron por el lado del diseño o empezaron vendiendo lotes de joyas a las relojerías, a las joyerías? ¿Cómo se desarrollaron ellos y cómo te motivó a ti a seguir esa tradición? Bueno, pues más que nada, digo, mi abuelo, él fue el que comenzó con la joyería. Empezó a lo mejor trabajando, como todos lo hemos hecho en un pequeño taller. Arrancas desde abajo, desde que estás, digo, te ponen incluso, te toca barrer, te toca barrer, te toca hacer los mandados, haces los mandados. Y vas viendo cómo se hace y es como se aprende, nada más observando, observando a la siguiente persona. Entonces, pasa eso, mi papá le llama la atención, mi papá se dedica al montaje de las piedras. Entonces, él monta los diamantes porque las piedras se montan pieza por pieza en cada anillo, se monta a mano, piedra por piedra. Entonces, hay varias ramas en la joyería, ya sea que te gusta nada más el montaje de las piedras, que te gusta armar la piedra, que te gusta la reparación de las joyerías. Entonces, básicamente, a mí me llamó la atención desde pequeño, porque mi papá nos llevaba a su taller. Entonces, uno lo veía y decía, me gusta, y estaba uno metiendo las manos y cosas así. Y te llama la atención y prácticamente es algo que se te da solito. O sea, no es como que tú dices, lo quiero, sino también se da, automáticamente se da porque lo tienes todo el tiempo en tu vida. Mariela, cuando te vi platicando con Chuy, yo me imaginé que tú eras una modelo de joyas y que te estaba invitando para una demostración, porque eres muy guapa, muy linda chica. Ay, muchas gracias, qué lindo. No, pues fíjate que, o sea, obviamente modelo mis propias joyas y, pues de aquí sacamos otras ideas que aterrizo con Chuy para poder hacer los nuevos diseños. Entonces, justo estábamos platicando cuál queríamos que fueran nuestros próximos diseños en la línea de Aupetrau. Aupetrau, ¿qué te inspiró ese nombre? Aupetrau, Aú es el elemento químico del oro en la tabla química. Y Petrau es Petra, es latín, que significa piedra. Entonces, Petrau, junto, es piedra de oro. Qué interesante. ¿Estudiaste algo correlacionado con la joyería? Estudié diseño gráfico. Mi hermana es química. De ahí también sale un poquito toda la idea de la marca. El nombre justo lo aterrizamos con las ideas de ella en química y yo un poquito más en diseño. Y, pues, la verdad que siempre me ha gustado esta parte de crear, ¿no? Y trato de ponerle siempre ahí mi sello un poco personalizado para que a otra gente le llegue. Qué interesante. Cuando los vi platicando y ahora que veo con Chuy y Mariela me dice que hacen la sinergia para combinar fuerzas en cuanto al diseño, en cuanto a perfeccionar sus marcas. Y, con perdón, voy a mostrar en la cámara a la audiencia, las manos de Chuy están marcadas de trabajar el oro, trabajar el metal. O sea, tú acabas, algo acabas de diseñar, algún anillo acabas de hacer porque tus manitas están marcadas. Se usan muchos químicos, yo sé, para pulir el oro, la plata, los diamantes. Entonces, ¿qué hiciste con ello, Chuy? Exacto. Estas son las manos de un clásico joyero. Todos los joyeros traemos estas manos. ¿Por qué pasa esto? Porque el trabajo es artesanal. Entonces, las piezas tú limas a mano, lijas a mano. Cuando pasas a pulir la pieza para sacarle brillo, las pones por unos pulidores que van rotando y vas acercando tus manos. Por eso es de que te van quedando así. Por más de que te las dables, ya quedan así, pero es algo del oficio. Qué interesante. Les platiqué porque estoy aquí en México disfrutando con la familia. Ya la audiencia me escuchó las razones. Y si ven los programas pasados, lo saben y lo entienden. Para mí fue muy significativo darle su anillo de compromiso a mi esposa. Y cuando cumplimos 25 años de casados, pues gracias a Dios yo estaba en una posición muy alta. En Turner Broadcasting System. Y le obsequí a mi esposa un reloj de una marca muy conocida. Y precisamente esa marca suiza se caracteriza porque los diamantes son pulidos y manejados de una manera tan exacta como la maquinaria del reloj. Y lo que es la carátula, el cristal de esos relojes son muy precisos en el momento del cortado. De hecho hay videos. Si ustedes visitan el sitio de internet, lo voy a decir. Rolex.com Ahí se ve como pulen el cristal de los Rolex. Y les voy a mencionar que en los torneos de golf de Turner Network Televisión, yo fui la voz oficial de los relojes Rolex. Entonces yo anunciaba los relojes Rolex, me pagaban muy bien. Pero mientras anunciaba Rolex no podía yo decir noticias, no podía ni decir Coca-Cola. Porque me castigaban. No nada físico, sino no me volvían a dar comerciales. Entonces fue muy interesante eso para ustedes que están en el medio de la joyería. Para que me entiendan cómo cuidan las marcas su prestigio. Y veo que las marcas de ustedes están de cierta manera correlacionadas al éxito. Cuando yo los vi platicando yo dije, estos jóvenes van a ganar. Yo vi adelante. Ahí te puedo decir que creo que nos necesitamos el uno al otro. Esta parte de hacer la idea de bajar el diseño, que es lo que yo le paso a Chuy. Y creo que él la necesita también para poner el arte ahí. Entonces tanto yo necesito un artesano que me pueda fabricar mi pieza. Como él necesita estas ideas innovadoras. Cosas diferentes que salgan al mercado, que se puedan vender. Entonces eso es lo que hacemos en conjunto. Y creo que está muy padre. No, y están en el lugar preciso. Porque en México hay una gran cantidad de piedras, aún no conocidas en el mundo. Que ya una vez pulidas, son una preciosidad. Hay una gran variedad de piedras que ya montadas en un pedazo de oro, llaman la atención. Maravillosa. Hay piedras hermosas, hay piedras padrísimas. Igual los metales, obviamente hay colores de metales. Chuy trabaja el oro blanco, el oro rosa, pues el oro amarillo clásico. Y la verdad que sí, hay gemas y piedras preciosas que en combinación con estos diseños que estamos tratando de hacer, salen cosas muy muy bonitas. Tengo entendido que Querétaro y todo el Bajío de Guanajuato, Acámbaro, Salvatierra, están plagados de casitas, que son lugares que pulen las piedras y las venden por mayoreo para integrarlas a joyería. Lo cual me llama mucho la atención, me motiva, porque veo que ustedes pueden usar, aparte de su talento, esta riqueza geológica de México, que está tan de moda. Claro, la joyería igual es una cadenita de ayuda que viene desde mucho más atrás. Esto creo que lo que estamos viendo ya es la parte final de la cadena. Pero como tú lo mencionas, pues hay personas desde los que descubren las piedras, desde quien los sacan, las pulen, las mandan a los proveedores que se dedican al comercio de piedras y nosotros ya solo llegamos a armar la pieza final. Entonces creo que eso igual está muy padre la joyería. O sea, se ayuda a mucha gente. Chuy, ¿cuál ha sido el diseño que más te ha llamado la atención si ya lo llegaste a hacer para decir, esta es mi consumación como diseñador o como productor de joyas? O necesitaste que Mariela te dijera, mira, vamos a hacer esta. Sí, bueno, realmente hemos hecho muchísimas cosas, infinidad que aún realmente todavía no logro encontrar una pieza que hayamos enseñado que yo diga, esta es lo mejor que hemos hecho. Digo, todavía vamos a llegar a ese momento. Ahorita todavía he hecho muchas cosas y no ha habido, digo, a lo mejor por tanto tiempo en esto no ha habido algo que me haya sorprendido tanto, porque como lo he visto desde siempre, digo, espero, pero ha habido muchas cosas que están impresionantes. ¿Ya le hiciste el anillo de compromiso a tu novia o ya le hiciste el anillo a tu novio, Mariela? No, todavía no. ¿Algún regalo especial a la familia que ya ustedes les hayan hecho? Yo he hecho muchos anillos de compromiso de mis mejores amigas y eso está padrísimo. La verdad que se queda con un toque muy especial igual para ellas, entonces cuando se enteran que yo hice su anillo de compromiso con sus novios, creo que pues es un cariño especial a la pieza, ¿no? Y Chuy, pues no sé qué hayas hecho. Sí, o sea, en mi caso, digo, he hecho muchísimas cosas, tanto para familia, conocidos, y una de las partes es que involucramos mucho a los clientes en la parte del diseño, también se involucran no nada más nosotros, sino también los clientes, a veces nos juntamos todos y armamos el diseño, y a gente la verdad es que más que la pieza, el metal y todo, la cuestión por lo que pasa, que se entera por cuántas manos pasa, o sea, cómo se produce, a veces está incluso el cliente viendo cómo se trabaja su pieza, es algo que emotivamente llena mucho y lo agradece. Ahora, Chuy, ¿has tenido tú la experiencia de decir, bueno, el cliente me dejó la completa libertad de hacer una joya con tantas piedras? Mariela, necesito que vengas a ver las piedras, vamos a echarle ganas juntos, ¿qué hacemos? ¿En qué se inspiran? ¿Qué comentan? Como lo que estaban comentando hace unos momentos, ¿en qué se fijan? ¿El cliente qué es lo que pide de una joya? ¿Hacer notar su personalidad? ¿Hacer notar su negocio? ¿Hacer notar que tienen dinero? ¿O simplemente un orgullo? ¿Qué reflejan? ¿Qué es lo que transfigura la joya de la personalidad del que la lleva? Cuando pasa este tipo de casos, digo, sí nos ha sucedido que el cliente dice, hazme, tú diseñalo. A lo mejor el cliente se encarga de escoger sus piedras y te dice, aquí están las piedras, hazme lo que tú quieras. O sea, para esto es un cliente que ya conocemos de tiempo y sabemos su personalidad, si es una persona muy tranquila, si le gusta algo clásico o más extravagante. O sea, ya lo conocemos y gracias a eso nos deja trabajar y le hacemos un diseño a su gusto y siempre se van contentos. No ha habido quejas, no ha habido quejas, no ha habido quejas, en lo absoluto. Ahora, algo bien interesante, estamos con la moda del body piercing, que son las joyas insertadas al cuerpo, al oído y a otras partes que no puedo mencionar. En Estados Unidos ya empezó la moda de usar joyas de diseño para este tipo de cosas. Entonces, ¿les han llamado ya a clientes para este objetivo, usarlas de esa manera? En mi punto, no. La verdad, todavía no tengo ese tipo de cliente. No sé, Chuy, sí. En mi caso, digo, tampoco a lo mucho. Lo que le llaman expansiones que los ponen aquí en el oído, sí he hecho algunas piezas de esas. Hacia más a fondo, no. Solamente esta parte. Porque ustedes saben que el piercing hay gente que se las pone hasta en la lengua. Sí, sí. Y ahora ya hay gente que te abre la boca y lo primero que reluce es el diamantote que traen ahí. No sé cómo le harán para hablar y para comer, pero ya está entrando de moda eso en Estados Unidos y está teniendo un pegue con éxito. ¿Ustedes pueden ofrecer sus servicios para estos clientes? Claro que sí. Porque mucha gente de Estados Unidos viene a México a hacerse el piercing y el tatuaje. No sé por qué. Es por la calidad, por el trato. Yo creo que por el precio. Sí. Creo que la mano de obra aquí es muchísimo más barata. Ahorita no. En cuestión de joyería de diseño para ese tipo de piercings no tenemos. Bueno, yo no he visto mucho de que algún piercing así con alguna piedra grande o eso no me ha tocado. Creo que todavía aquí en México estamos un poco más conservadores, pero supongo que en un futuro pues empezarán a salir ese tipo de joyas. Me imagino que sí. Y veo que le ponen un anhelo y un ahínco a esto que me motivó. Para mí fue muy importante escuchar en cierta manera cómo conversaban y la pasión con que tú escuchabas a Chuy, María. A mí la verdad me apasiona. Me apasiona y desde que conocí a Chuy creo que hicimos muy buen click. Porque pues los dos que estamos muy metidos a esto, yo la verdad llegué porque trabajé en una joyería y ahí me enamoré del negocio y empecé a querer hacer ya un poquito aparte mis cosas. Y por eso busco a Chuy, que es ahí mi mancuerna. Entonces la verdad que fue una pasión que no sabía que tenía hasta que llegué al negocio de la joyería. Ahora, acabo de entrevistar hace algún tiempo, algunos años, a Tito Mersic. Tito Mersic es un polaco muy interesante que diseña ropa de piel. Y él hizo una chamarra muy especial para la esposa de Richard Nixon. Y algo bien interesante que está en toda la prensa norteamericana, que se encerró en un cuarto privado con la esposa del presidente de los Estados Unidos para tomarle las medidas semidesnuda. Pero él es muy tan chaparrito que tuvo que usar una escalera. O sea, no había manera en que él abusara de la gran dama tan guapa. Pero lo interesante es que me decía Tito que los clientes piden botones de joyería y ellos no los tienen. Botones con diamantes, con sus nombres, los broches. Y eso no existe. Nadie los ha ofrecido. Fue hasta que hablé con Tito Mersic, polaco-americano, que me enteré de eso ahora que los veo a ustedes. Yo pienso que con la mano en la cintura ustedes podrían hacer esto. Sí, totalmente creo que... Claro que sí. Broches para el pelo. Los artistas en Estados Unidos, bueno, me imagino que ya lo han visto. Algunos morenos raperos se hacen hasta los zapatos llenos de diamantes. Claro. Sí, totalmente se puede hacer. Creo que es un mercado de nicho todavía. Y obviamente pues un mercado con mucho poder adquisitivo. Pero creo que lo que se les pueda ocurrir y lo que quieran, con gusto podríamos hacérselos. Qué interesante. Ahora, ¿qué es más difícil de conseguir? ¿El oro o los diamantes o la plata? O no quiero oro ni quiero plata, quiero romper la piñata. Yo digo que las piedras. Yo creo que también las piedras, porque el material, digo, no tenemos nunca ningún problema. Pero en cuestión de piedras, como cambian a veces ligeramente los tonos, el cliente es un poquito más indeciso entre qué color quiere. Entonces nos podemos enfocar en que las piedras es un poquito más complicado. Ya me acordé del nombre de piedra que tallan en Crétaro y en Acámbaro. Se llaman ópalos. Y ahí hay muchos talleres que yo desde niño recuerdo que las pulen y las mandan por costales, Estados Unidos, y allá hacen la joyería. Porque dicen que el ópalo es tan colorido, tan vistoso, que se puede vender como un diamante. Eso es lo que a mí me dijeron. O sea, el pulido de la piedra es lo más importante. La calidad, ¿no? Es la calidad de la piedra, digo, en cuanto a este color, el corte, influyen muchas cosas en eso. No creo que llegue a superar al diamante, pero digo, yo sé que hay de ópalos a ópalos que son muy costosos y muy bonitos, pero realmente no supera al diamante. Yo he entrevistado gente que trae diamantes en los dientes. Sí. Y son de diseño, o sea, no es cualquier diamante. Sí. Y se los ponen. Julio César Chávez tiene uno de esos. Ahora, ¿ustedes qué encuentran en la personalidad de quien les pide una joya sofisticada? ¿Qué sienten de esa persona? Mira, yo la verdad veo la joyería igual un poco como una inversión que puedes usar. Entonces, creo que sí. Sí, ya me imagino una persona en un bar empeñando el diamante del diente. Tenga, pero ya no tengo para la cuenta. ¿Cómo le hacen? Sí, porque es una inversión muy vistosa. Creo que no es como meter tu dinero a un banco y que ahí genere, pues no sé, algún rendimiento y te dé algún tipo de inversión, sino que es una inversión que va a estar toda la vida y que la puedes lucir aparte. Entonces, creo que más que nada el que usa una joya muy ostentosa es más para plasmar un poco su personalidad y enseñársela al mundo. Y vaya que le enseñan, porque hay mujeres que andan semidesnudas, pero con joyas muy bonitas y muestran todo. Ahora, en las partes más sensibles, más bonitas, se ponen a veces las joyas más vistosas. Sí. Y dice uno, bueno, ¿qué hago? ¿Veo la joya o vea la dama? Ambas. Ambas, pero sucede, muchachos. Ahora, ustedes son jóvenes, ustedes tienen el mundo por delante. Yo empecé mi profesión a su edad y ya tengo bastantitos años ejerciéndola. Yo empecé a los 16 años y me apasioné, me casé con mi profesión y siempre me ha gustado el periodismo, grabar programas y hacer cosas y siempre hay algo nuevo. Yo siento que ustedes en el diseño de joyas siempre van a encontrar algo nuevo. Sí, exacto. Por ejemplo, perdón que interrumpa, Chuy, veo que Mariela trae unos aretes muy bonitos. ¿Son de diseño propio? Sí. ¿Que me los presuma a la cámara? Un poquito, justo es los que... ¿Los hizo Chuy? Los estamos preparando. Los estamos preparando. A ver, si se lo puede quitar y acercármelo a la cámara, se los voy a agradecer, porque ahí es donde la gente ve el trabajo de Chuy, acérquelos más, más. Ahora, ¿este diseño tiene diamante? Son piedras diferentes. Tiene algunos puntitos de diamante, pero la verdad que está muy combinado. Está muy bonito, muy vistoso. Diferentes tipos de piedra y diferentes cortes de piedra. Hay unos redondos, hay unos cortes marquís. Ajá. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo, Chuy? Pues ese es un trabajo de días. Sí. Ahora, si lo ponemos a números y a una chica tan bonita como Mariela, ¿cuánto cuesta esta joya? Para que la audiencia diga, voy a ordenar unos para mi novia, pero en lugar de una M de Mariela, con una E de Esperanza. Varia mucho. Pues este es muy variado, digo, porque también depende de cada letra cuántas piedras va a llevar, qué tipo de piedras va a llevar, pero no sé, podemos, a lo mejor, un estimado que puede ser entre 5 y 10 mil pesos, algo como base. Por ejemplo, a mí mi esposa me dijo, usa mi anillo de compromiso, el que tú me diste, para que mi hijo se lo dé a su novia. Yo les traigo ese anillo que tiene como 25 diamantitos pequeños, y ustedes relanzan el diseño usando el oro y todo, y pueden hacer algo completamente diferente. Así es. La gente puede hacer eso, agarrar el de la abuelita o el diente de la abuelita que ya falleció, y qué mejor inversión que usarlo en la joya de la novia que uno ama. Sí, claro. Aquí hay una ventaja, por decir en este caso, es que estás reciclando el material, las piedras, y si lo traen con nosotros, digo, la ventaja es de que su mismo metal es con el que vamos a trabajar su pieza nueva. Entonces, al final traen una pieza que está fabricada con el mismo material que los dos o familia. Sí, qué interesante. Sí se puede. Sí es posible. Vaya que se puede, eh. Chuy, ¿tú estudiaste algo relacionado o lo aprendiste en la familia? Realmente todo es aprendido en la familia. Pero me llama la atención y veo que estás dedicado al ver tus manos. Sí, o sea... Y tus ojos un poco irritados, ¿trabajaste anoche haciendo joyas? Sí, también me tocó trabajar, estuve hasta muy tarde, digo, porque cuando estás empezando, cuando estás trabajando, le tienes que dejar muchas horas, muchas, muchas horas trabajas en esto. Entonces, yo incluso meto las manos, puedo estar un rato en administración o un rato en taller, digo, me toca estar desde abajo hasta arriba, en todos lados. Pero, ¿saben qué? Hace muchos años para Turner Broadcasting System, me tocó, no recuerdo ahorita el nombre, me tocó entrevistar a un mexicano que fue el diseñador de toda la ropa de Elvis Presley. Imagínense nada más. Y es un talentazo el señor, obviamente ya está retirado, pero hay mucho talento mexicano desperdigado en el mundo que hacen cosas maravillosas. Por ejemplo, mi trabajo mucha gente no lo... o sea, a mí no me ven a cuadro, pero yo reviso guiones, hacía guiones para mucha gente. Trabajé en CNN Impact con Ted Rubinstein y mi trabajo está al aire. Como les decía, yo hacía los comerciales de Peugeot, Rolex y muchas marcas famosas y solo escuchaban mi voz. Entonces, siento que ustedes son ese talento que va a inspirar a muchos, pero sus marcas deben de darse a conocer. Yo les pedí de favor que me manden sus logos, porque van a aparecer también en video, en YouTube y en Vimeo, en charlas de la noche, palabras con imagen. Nos quedan dos minutos, un minuto para Mariela y otro minuto para Chuy. Díganme lo que quieran, sin censura. Mariela, tu carita es hermosa, vamos a acercar la cámara. Dime tu minuto. Pues bueno, yo la verdad, solo me gustaría decir que todo lo que hacemos es por pasión, lo hacemos porque igual queremos poner el nombre de México en alto y estas cosas que se hacen en talleres así grandes o pequeños como el que es de Chuy, queremos que salgan a la luz con cierto toque ahí especial para que le lleguen a todas las personas. Entonces, si nos llegan a ver, porfa, compren nuestras piezas. Ahora, por ejemplo, si una celebridad quiere servicio especial y los llama a su casa, ¿ustedes van? Podemos ir, claro que sí. Les mandan un mail, me pasan el mail para ponerlo en el reportaje. ¿Cuál es tu mail? Ahí les puedo poner mi Instagram, mejor de la marca, y ahí nos pueden escribir por el perfil de Instagram. Perfecto. Mariela, se te acabó el 20, sigue Chuy. Muchas gracias. Bueno, yo lo que le quiero comentar es que, como dice mi compañera, si necesitan algo, con gusto los atendemos. Podemos trabajar juntos, somos marcas independientes, pero también estamos viendo la posibilidad de trabajar juntos. Entonces, lo que necesiten, con gusto, mi nombre de mi marca es Nava Joyeros, el correo es navajoyeros.com, lo que necesiten, con gusto los atendemos. Les agradecemos por la entrevista y, bueno, vamos a recuperarnos de este año que tuvimos malo y que sea un bien para todos. Va a ser un año bueno, Chuy. No se te ha acabado el 20, pero te robo los 20 segundos para hacer el stand-up y despedirme de la audiencia. Soy Frank Durán Rosillo, de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Felizmente estoy aquí en la Plaza Sambors, no sé cómo se llama este nivel. Reforma 222. Ah, Reforma 222. Pero es una plaza muy bonita, aquí en el Paseo de la Reforma, yo estoy muy familiarizado. Yo empecé en el grupo Reforma, del periódico, y el periódico El Norte tenía su oficina en río Pánico, Pánuco, no Pánico, Pánuco, aquí atrás. Y yo ahí trabajaba y venía a escribir mis notas, junto con Juan José Prado, Gregorio Armando Meraz, Ana Luisa Anza, Cosme Haces, tanta gente maravillosa, Pedro Baltierra. Y después, pues ya me fui a Televisa, después me vino la oportunidad con Turner Broadcasting System. Pero estamos casados con el periodismo y ahora, más que nada, introduciendo a los jóvenes, que son los nuevos talentos del mundo de la joyería. Y le voy a obsequiar a cada uno, lo voy a hacer a cuadro para que vean que no es cuento, a cada uno le voy a dar uno de mis recientes libros. Vamos a echar un volado, a ver a quién le toca, el libro de Mi Mestizaje Mágico, que es mi libro exitoso, que más se ha vendido, tres ediciones, 20 mil copias, ya vamos casi en 45 mil de las tres ediciones. Y mi cuarto libro, también, pues hasta cierta manera yo lo veo interesante, a la gente le gusta, donde lo puse, acá lo tengo de ese, nomás me quedan dos, porque me reuní con mis compañeros de la revista siempre y les obsequié varios. America Underground, en manos de quien estamos los mexicanos. Les voy a obsequiar uno a cada uno y que se peleen y se los compartan, leo uno a uno y el otro a otro, porque no me alcanza para todos, pero les agradezco por el favor de mi atención. Y al primer comprador de una joya, con Chuy y con Mariela, ellos me van a avisar y yo les regalo un libro. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.